Jalabaza Medido Vimpe Anda Guayamo Vimpe Con la voz de huevos La mujer que yo vení Toda la calle Oso en la Jalaba Hoy y siempre Hola familia ¿Cómo haces amigo? Ahora andamos chameando con César Show Barranco Que andamos carnalito ¿Cómo ves? En chinga Te están poniendo la portería aquí para el partido aquí ¿No? Eso que bueno y si que el futbolito se desarmó Bueno yo los conozco como los comeros fantásticos Los comeros son de su sación Tiene que tener Hola hola que tal mis amigos Hoy nos encontramos una vez más Con el mediometro de hoy Hoy nos encontramos en una aventura más con el mediometro Hoy venimos hasta Hasta Metro Patitlán Hoy con el El famoso Españario Olímpico Que se festeja el aniversario de mi amigo Humberto El sonido César Show Barranco Hoy se festeja su octavo aniversario Hoy vamos a conocer Todo lo que Todos los equipos de audio Hoy viene Sonido Rumba Caliente Sonido La Clave Sonido Los Juniors Chimpa Sonido Memo Mix Y por supuesto el festejado César Show Barranco Vamos a conocer un poquito más Del interior de aquí Del extranjero olímpico Vamos a conocer también Unos amigos Que ya tiene mucho Que no veo Que hay veces Que a lo mejor Por la estatura Hay veces que no nos dan Este No nos brindan trabajo Hay veces que no nos Que no nos enseñan cosas Que no nos dan trabajo Por la estatura De que Es muy difícil Ya tiene mucho Que los conozco Ya tiene rato rato Que los conozco Y aquí todavía Aquí les voy a presentar A mis amigos Nuestros buenos a los famosos Que me los fantásticos En el reglamento de solidero Verón Aquí andamos mi medio metro Aquí andamos canalito Ya sabes que Años de conocernos El chinga ¿Cuántos años llevan En el reglamento de solidero Mi feroz? 20 años Más de 20 años Más de 20 años Más de 20 años Chéquenlo Más de 20 años Llevan ellos de solidero Sí, pero Gente que luego A nosotros Nos discriminan por el tamaño ¿No? Que hay veces que Por eso te pido Que frengan en ti No 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 Por eso te pido Pues hay veces que Bueno los trabajos A veces nos otorgan Por el Por el físico ¿No? Así es Pero Tienes que Buscarle a todo Tienes que Tienes que cohibirte Por la estatura Para nada Al contrario Hay veces que Hay veces que Hay veces que se puede Hay veces que no se puede Pero La vida sigue No por eso te vas a agüitar Ay que no Que no voy acá Que no voy allá Ay lo de menos Sí bueno Ustedes ya son Ya llevan años En este ambiente También nuestro trabajo Que Ah claro Que sí Este Bueno Aparte del El staff Y ya este El staff Ya es Por fuera Pues en casa Bueno yo me dedico a la carpintería también Entonces este Él Allá también A la costura A unos costureros Y el otro A la carpintería Es un trabajo que Ustedes ya aprendieron Ya llevan rato Con ese trabajo De Sí pues la Bueno él Él la costura ya Bueno los dos empezamos en la costura Ya la costura ya más Igual como 20 años cosiendo Cosiendo vestidos de novia de 15 años Primera comunión Representación Lo que se ofrezca Lo que se ofrezca Bueno si si ahí si El medio metro le queda un trajecito Eso lo puedo mandar A huevo Uno de Niño Dios A huevo A huevo Uno de Niño Dios A los tres wey Trato de sentir mal Le queda que No vamos a Vamos a fingir De Niño Dios Ahora eh De Niño Dios eh No pues son Son gracias amigos De verdad De verdad Yo estoy muy agradecido Con los hermanos Que ya llevan años Los que los conozco Ya tiene mucho rato Que no los veía trabajando empezamos con así ya bien bien con beto pero si tuvimos un rato con rolly pero ya bien bien con beto si ya como seis años seis siete años y la verdad son los grandes amigos de que 20 años de sonidero más o menos de ellos bueno ya lleva poquito ya llevo como unos como unos 10 años vamos a poner aquí le pasamos la factura que les va a dar una ya les va a pasar su factura más de 20 años pero nada pues cotorreando y es un ambiente que nos gusta ustedes no sea no se apagan cuando han nacido a buscar trabajo que le digan no 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 de que no no la verdad no cosas que por sí cosas que no podemos hacer nosotros así que bueno que de tamaño que no que nos pongan hacia las alturas y está la sierra está la escalera de donde se mide la estatura de aquí para arriba y para abajo no todo es aquí hermano todo es aquí no es cabeza no hay que sentirse mal hay güeyes y dices dios mío no entonces por eso dices no calle 2 y tan tan ay y bueno y ahí se lo va a dejar esta tarea que no es más grande uno o el otro por minutos primero llevo 10 minutos 10 minutos 10 minutos 10 minutos nada más al respeto y otra cosa que también sé de ustedes que son muy fanáticos al fútbol no? así es así es así es desde que tengo eso de razón le voy a la américa y la americanista de corazón americanista y su hermano aquí la tigre por leirá a poco hay otro de las chivas las chivas te digo que eres huila también de seguro eres huila si luego luego se ve el parado no cae la puta y ustedes cuando juegan a la américa chivas si han hecho sus apuestas así de si hemos apostado cabellera pedas si hemos apostado un chingo de veces pero ahorita ya no ya casi no ya no es tanto el amor al equipo ya no se rompen la madre ya esto es puro dinero ya es puro dinero ya es puro dinero uno si apuesta y apuesta y sigue de pendejo y esos güeyes como si nada y uno se chinga ese es el pedo uno gata sin dinero cuando te hacen ganar ya no dices nada pero pues si cuando tu ves en un partido de fútbol y dices en la madre esta chingo no pero tu ves que no se rompen la madre dices puta madre ahora que pedo y eso es por parte de no no mas américa chivas con el cruz azul los pumas bueno ahorita la putiza que le acaba de dar el americano imagínate bueno porque es el mejor equipo no no si 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 ahí vamos estamos jugando bien es el Madrid de México ay 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 me estas cayendo mal y aqui su ya vamos a cambiar de tema y aqui su labor aqui del sonido que ustedes que se dedican a hacer aqui del sonido todo es un poco todo es un equipo todo es un equipo aqui en el sonido en el staff se nos hace cuenta que hay veces que tienes que jalar el bafle hay veces que te lo tienes que llevar cargando obvio los yo no me lo puedo llevar pues ya la edad tambien no ya tambien la edad pesa entonces este pero si de todo un poco todo el fierro el audio subirlo bajarlo iluminacion de todo un poco de todo un poco gracias a Dios bueno lo bueno que luego hay veces que como dices no hay contra la maña no la forma de cargar y todo la forma de hacer las cosas no exactamente si de como cargarlo como contar la maña yo apenas fui con el quien fue con berraco no yo dices me dieron una estructura de esas y no yo dices no no pues es que hay que encontrar si no puedes pues hay que buscarle la manera o si no los dos y un mk entre los dos puntos una truz osea sabes independientemente poco a poco vas aprendiendo y vas este conectando el audio la pantalla osea varias cosas varias cosas aprendes de todo de todo y hasta que se acaba tambien se van ustedes que me vayan yo voy con el patrón que tal si ya se van con el patrón hay veces que sucede hay veces que te vas con el patrón y regresas otra vez para acá porque vas a una cabina o vas a otro lado pero así es esto vas para allá vas para acá y aquí pues somos los primeros que llegamos y los últimos que nos vamos siempre asi es esto del staff unos trabajos que nos desrespetan bueno que son trabajos muy duros y las desveladas todo eso de todo cuenta en esta cama asi es esto del ambiente sonidero tu como eres patrón pues ya al ratito ya te vas ya yo lo se no o tu michelada vámonos riquis al rato nos vamos a chingar algo eh con lo que digo mis amigos los caminos fantásticos que no de verdad que son lo llevas a la cabina eh lo llevas a la cabina y toman algo fino eh que son no hay falla lleva lo que quieras pero lo llevas ahí te esperamos en la cabina en la cabina te esperamos con lo que quieras llevar eres bienvenido no pues los dejamos trabajar mis hermanos para que van así que van así que aquí se van a dejar su trabajo que van así como molesta y conectar este la luz y ya lo que falta ok no muchas gracias mis hermanos de verdad muy agradecido con ustedes fíjense mucho a ver si se vaya a ver si se vaya a ver hermanitos vamos a conocer este también un poquito más del audio de sesación barranco vamos a conocer su audio de un poquito de lo que puso de lo que de lo que instaló de que siente de su aniversario aquí ya el audio de sesación barranco sus los famosos jorvis los famosos ampullis las cabezas móviles que son son berlín una de sus pantallas de estar un poco mi amigo Humberto de sensación barranco hola hola que tal aquí tenemos a mi amigo Humberto sensación barranco bueno mi amigo Humberto que es ahora que estamos aquí en tu aniversario que es que sientes este ya cuántos son años son ocho años ocho años ocho años de estar batallando de estar sufriendo de buenas y de malas pero esto decir ambiente sonido es lo que nos sale de aquí nada más es una pasión bien grande la música el audio el que te veas crecer día a día el que tu familia te eche la mano que esté contigo es a mí me ha tocado de todos mi medio metro desde las mejores hasta las peores y el chiste no es decir ya me caí es volverse a levantar y echarle el sonidero es de aquí hay gente que tiene sonido uno o dos bafles y que a lo mejor anteriormente tuvieron diez cuarenta cincuenta bafles pero ese bafle que solito que tienen jamás lo van a a tirar y jamás se van a deshacer de ellos porque ellos siguen siendo sonideros de corazón y es lo que nosotros tenemos somos sonideros de corazón no de ocasión somos de corazón sonideros de corazón yo a un bueno mi amigo muerto ya tiene bueno ya lo conocía un rato que no este me dice que dice no ese chamaco baila salsa es salsero entonces y me lo decía y las palabras siempre me acuerdo de eso como decía mi amigo Humberto le agradezco mucho y pues una gran satisfacción que que cumplas un año más de vida bueno de vida también y de un año más de sonido de sonidero que te llevas que eso lo llevas en la sangre lo llevas en desde chico nosotros yo he andado en el movimiento con uno de mis primos que es mi compadre que falleció ahora en la pandemia Adrián Sánchez del sabor caribe que él cumplió 23 años de sonido nosotros andamos de staff con él si te digo que nosotros somos sonideros de de corazón de corazón y si a trabajar de staff y ahorita ya ya haciendo ya ves tus sonidos ya lo ves que sientes tu cuando ya una pues si nos sentimos bien porque pues gracias a Dios hemos entrado en el gusto de la gente la gente nos ha apoyado este los clubes de baile donde quiera que nos hemos parado las páginas como en este caso ustedes este les mando un saludo a todas las páginas Richard TV este La Gozadera Proyecto Sonidero este Pasión del Barrio todas todas las páginas que nos alcanzan a siempre nos hacen el favor de de grabarnos de de trabajar con nosotros nosotros estamos bien agradecidos con ellos porque gracias a sus cámaras de ustedes nos siguen desde la Unión Americana nos siguen de diferentes estados de la república y gracias a ustedes las páginas que que llevan este bonito movimiento a otros lados no hay una gracias a sus sonidos no que si los sonidos no hicieran bailar a la gente no que no la pasión ya que es un una pasión también para la gente que baila pues es una pasión y si no fuera por el sonido también es una es como que una con otra no es recíproco es recíproco sí es una con otra sí chambeamos los dos acorde genial y pues gracias aquí el hoy el ganador va a ser la gente porque hoy los compañeros vienen con buena música que va a ser la cereza del pastel exactamente no la cereza del pastel la buena música ya lo dijo mi amigo Humberto de verdad y que podemos decir Lucio Zárate rumba caliente este de las personas que siempre está buscando música que siempre está innovando con la música que siempre le está rascando buscando y haciendo ruido en este movimiento una persona con experiencia uno de mis grandes amigos que yo considero Lucio Zárate rumba caliente en este octavo aniversario nos hizo el favor para estar en este aniversario de sensación barranco este sonido a chimpa la gente desde Puebla que pues bueno sabemos que mi compadre Artur Boyce sabe en que lugar va a estar hoy parado y sabe que que cartel que cartel viene hoy y sabe que hoy pues tiene que que tocar a lo a lo que se toca aquí en la Ciudad de México y que mejor lugar estar en este majestuoso lugar el ex balneario olímpico cuna de grandes sonideros y de grandes batallas sonideras aquí contamos con la presencia de mi compadre Diego Sonido Caribeans Colonia Guerrero también una de las personas que nos ha apoyado amigos de la familia barranco toda su familia amigos de la familia barranco y de los de las personas que también no se están quietas que siempre están rascándolo y buscándolo trae nuevas propuestas musicales también tiene su equipo de audio y para nosotros es un placer que hoy nos esté acompañando Diego familia linares mi 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 carnal es Giovanni no puede faltar debe estar aquí presente en el ex balneario y que mejor en este octavo aniversario de sensación barranco de la misma manera le mando un saludo a don Mario Linares con muchísimo cariño y respeto a mi gran amigo Mayín del Sonido Siboney y hoy tenemos como invitado al bebé de la familia Linares a mi carnal Giovanni sonido la clave nada más y nada más la máquina más actual de la Ciudad de México le mandamos un saludo y también va a estar con nosotros de las nuevas generaciones que vienen empujando fuerte tenemos al jefe del acetato Memo Mix que se puede decir sus grandes filetes musicales Tepito haciendo acto de presencia en este aniversario de sensación barranco con el jefazo del acetato Memo Mix para nosotros nos llena de orgullo de que hoy venga a esta pista a hacer lo que el mejor se va a hacer tocar la buena música no pues como bueno y cierto lo que dices no por eso va a ser la cereza del pastel la música porque si traes unos buenos exponentes que de verdad o no por por quedar bien con los sonidos pero es un la música la música y por supuesto caribas y por supuesto sensación barranco que no lo puedes decir si gracias y queremos agradecer también a los a los diferentes compañeros que han confiado en nosotros a a a a las páginas a los clubs a la gente que siempre nos visita y nos recibe donde quiere en las localidades que vamos siempre nos dan un apapacho con su buena energía este su confianza de que nos llevan a sus fiestas nosotros damos para corresponderles de la misma manera oye por qué no por qué invitaste a niños y a mí no me invitaste a trabajar en el sonido de asociación barranco ya llevan cinco años conmigo si es lo que me estaba comentando si ya llevan cinco años conmigo los gemelos fantásticos estas personas llevan aproximadamente veinticinco años treinta años en el ambiente de los sonidos y pues yo cuando salí con el proyecto ellos llevan como cinco años conmigo jalando trabajando y le atoran igual que los demás eh cargando en la noche desveladas fríos de todo bueno pues aquí dice que el programa no importa ¿no? ahora sí que a tu tú es como todos ¿no? tú tratas a todos de igual manera pero ya es como yo les decía yo ya tengo un rato conociéndolos a los gemelos y ahorita que los vi dicen pues también una impresión ¿no? de que no vaya bien mis hermanitos ¿no? digo no no pero muy agradecido también con esa gente que y mucha gente por si hay mucha gente que no nos da trabajo por el tamaño nos luego no lo que yo les comentaba ¿no? que hay veces que no nos dan pero pues dicen ellos ah para todos quiste maña sí y yo pues estoy abierto las puertas para todos ¿no? quien esté ahora sí que la chamba y yo aquí le damos chamba aquí para se trata de hacer el equipo hacer más sumar llegar y sumar no restar la verdad pues pues que sepa un poquito de todo cargar cargar este adresar iluminación este saber perder la la estructura eh conectarla pero son cosas básicas aquí se van haciendo mediante mediante los días de trabajo vas aprendiendo rápido y más que nada tener la playera muy puesta ¿no? del sonido ¿no? y pues si pues si pues si también nosotros debemos de corresponderle con su paga lo que es ¿no? o sea ellos vienen trabajan y ahí está porque pues eso es eso salimos todos a trabajar a laborar y pues bueno nosotros aquí seguimos a los niños con su pau pau su torta y ya su pau pau su torta y un pulparindo jajaja vamos muchas gracias mi Humberto de verdad muchas felicidades hoy es tu aniversario este doy un pequeño abracito y jajaja Que sigan muchos años más De éxitos En el sonido, que son todo lo mejor De corazón, de frente amigo Puedes ser como Uriel, como Mediometro Ahorita y de verdad Muchas felicidades Y buen Mediometro, nada más y nada menos Actualizado, 2022 Mediometro con Richard TV y Sensación Barranco Aquí los invitamos hoy, Exbalnierio Olímpico Todo listo ya Vamos